Tienen dos o tres parties ¿Qué pasa? Un aplauso para el escape todo el mundo, por favor Muchísimas gracias, tío, por haber venido al canal Un aplauso para ti, joder Digue un, dos, tres Vale, estoy listo para incrementar ¿Estás en ubrique, tío? Estoy bloqueando Salgo el 3 aquí abajo No estoy bloqueando, tío Me ha dado una de la izquierda Hay dos en la izquierda Yo estoy bien ¿Estás a salvo? No, porque esto no lo... No, espera Venga, es U, venga, es U Muy buena Hay otro, ¿eh? Tienes un kit Vale, vale, calla Sí, tengo kit Quiero hablar La llave Aguanta, mané Buena Hablad, posiciones En el medio En la parte donde está mané Buena Hay otro, hay otro Muertos Muy buena Madre mía, qué mal el recoil ahora, chaval Es una por cuatro aquí Pasos Pasos, 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 pasos En frente Tirado, entrando por la ventana Hay más Ahí, ahí, la esquina El tiro y muy bueno Me ha calentado Hay cargador ampliado de SMG ¿Alguien me va a llevar a Héctor? No Necesito un arma de distancia Hay algo por ahí No Pues Voy a lotear Yo creo que ya están todos Bueno, ahí voy a con SLR en esta partida Bueno, es no civil Que aquí todavía, tío Bueno ¿Cascos hay? Sí que hay Pero deben ser en rota Sí, yo juraría que hay que volver casco Sí, hay un kit y anagésico y miedo Yo tengo Tengo cinco anagésicos Tengo tres kit y tres anagésicos ¿Necesitas? Sí, mi A-25 vendas que tengo No tengo nada Un anagésico por lo menos Let's go Que no, que no, que no Que no tengo ni un M-16 No encuentro No encuentro Hola Hola Has pillado el chaleco del 3D meado, ¿verdad? Sí Hay que irse Tío, pero No estáis viendo vosotros tampoco Una QB-1, una M-16 Un algo Porque no tengo Yo he soltado una M-16 Pero es que lo estoy diciendo ¿Dónde lo ha soltado? Mira, aquí hay uno Pero es que esto está muy verde, tío Si el juego no No hay que pasar Si a él Está demasiado verde Bueno, let's go Venga, vamos a por eso Sí Estamos yendo para afuera, ¿eh? Estoy yendo para allá Por arriba, ¿no? ¿Dónde vas? Ah, no sé, ¿no? He visto de ir para adelante Let's go Tío, aquí la gente me dice Que se va a la cabeza Que arranco, tío ¿Por qué? Por llevar 7 horas y 5 minutos Bueno, es tu rutina De fin de semana, tío No sé, tío Estoy todo crazy Me dicen, tío, ahora mismo Crazy Jesus, tío Un buen nombre para un rapero, tío Pues sí De trap Trapero, más bien, ¿no? De estos llenos de tatus ahí Claro Tienes un Jesus ahí Con la cara de loco, tío De toda la cara Haciendo trap cristiano, tío Ahora de eso, tío Seguro que algún ¿Cómo? Pero más que el trap cristiano Que me lo creo, tío Lo que debe ser fuerte Es un trap católico, tío Hombre, yo con el tema De Selenelio Entro con la religión Un poco, ¿vale? Y eso es un poco Sí Que te tocas con la religión ¿Has dicho? Hablo de eso Hablo de... Escucha un carazo 145 Let's go Let's go, let's go, let's go Sí, lejos puede traer ¿Están las casas? No, es más lejos No, le podemos esperar en zonas Vamos a esperar por aquí Ahí están más o menos No, yo que diría más para la izquierda, ¿eh? En el borde de la query, ¿eh? Yo diría que están por aquí, ¿eh? No, menos Que va, que va, que va Yo por si acaso Me abro Y miro atrás ¿Seguro, no? Frente mía, 120 Por aquí, incluso De hecho, vemos que los voy a esperar Los esperamos de fuera No sé por dónde cruzarán, pero Coño, estoy al lado Por al lado, ¿eh? Al lado tuya Mané, ahí delante tienen que estar ¿Estás ciego? Está en el pueblo Cuidado con las rocas, cuidado con los setos Estoy ciego, no los veo Arranco es abajo Sé que es abajo, pero no lo veo Lo veo Estoy poniendo para afuera 130 Coche Por aquí arriba, ¿no? Me han reventado, reventado Se van Se van, se van, se van Está parado Está parado Se ha parado detrás de la roca Me han quitado el kill Me han quitado el kill ¿De qué roca, tío? De la roca de ese Tiene que salir Se estará curando detrás Se han parado Es que abajo tenía peña Tiene que salir Mucha ¿El del coche? No Abajo En una roca Nos vienen por detrás Cien Vale, curir Cien En una roca Está curando Me han disparado A la derecha No le veo Aquí está por aquí Es el del coche Muy cerca Estoy liándola Qué asco, tío Vámonos Da igual Aquí a nuestra izquierda, ¿eh? Cerca, muy cerca, ¿eh, Maren? ¿Lo has disparado tú, Jesús? No, no, no Me va a tirar No sé dónde está, tío No, no, no Estoy yo aquí también Adelantado A mí ni me ha disparado, garra Ya Ahí está Para Por detrás Por detrás Lleva una Gracias Buenas Me ha dado el kill del otro Aquí sigue habiendo uno, ¿eh? Tengo que pronear y curar No sé dónde, tío Pero por ahí En 335, 330 En esta línea Es el que está disparando La gente ya se está cansando de Pugu A tomar por culo el círculo Ya nos podemos ir Vámonos Cogemos coche para ir, ¿o qué? Venga Ya pincho Venga Aquí había un tío ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, tío! No se sube Otra jefe Lo hemos construido en el puente Cura de arriba, ¿eh? Vale Vamos a latar un poquillo ¿Cómo se sube aquí? Vale Mi colina está limpia ¿No se puede subir aquí? ¡Uh! De arriba quizá Un car silenciado Como por templo Vale Arriba estoy yo Vale, a ver Yo joteo desde aquí Jesús eloteador Ya soy jisus jisus c de crazy Ya soy, tío Ya no es jisus h, tío ¿Eso un pavo? No Estoy todo loco, ¿eh, tío? Yo igual... Estoy todo loco, cabeza Igual entro en la iglesia Y te doy una sinagoga Tanto loco Tío, carajo, ¿te puedo confesar una cosa, tío? Adelante, tío Me estás dejando intranquilo el... El... El Monster Hunter, tío ¿Me pillaron o qué? Son 60 pavazos, tío Son 60 pavazos de fail Porque sé que es un... Es que lo sé Vente para atrás La táctica es que entren al puente Y cuando pasen la camioneta de la izquierda Los machacamos Esa es la táctica Aseguramos ahí Que... Que sé perfectamente que es un fail, tío Pero... Uff... No sé, tío Es que es pillártelo, ¿no? Que sea un fail, ¿no? Es de esos que te dices Sí, pero es que son 60 pavazos de fail Ya Son muchos pavos Vamos a tener que esperar un poquito Tenéis analesas y con, ¿no? Podemos estar... No, es que no podemos Que van a entrar Tercera persona La última caja está dentro ¿Paso? Ahí me echó en el G7 Ya está No, no estoy muerto Soy muy táctico Estoy... Haciendo la técnica del carburator Tactical Jesus Tío, voy un poquito más atrás Las cajas de atrás, tío Que no coméis Como un poquito No, hombre Vete a las cajas de atrás No, son ellos Están comiendo gas ahí a dolor A la gente le encanta comer gas, tío Me voy a quedar aquí Hasta que uno los mate no paro Las cajas por descubrir, ¿eh? No te digo que no ¿Vale? Pero el pana es tontería Que tiene razón O sea, que yo no te voy a decir Que no tiene razón Porque tiene razón, ¿no? Y cuando tiene razón Yo te digo la razón Las cosas como son La razón la tengo Eso está claro ¿Vale? Eso, llegamos al acuerdo Yo tengo la razón Pero Pero Vais a hacer lo que se apoya Básicamente, tío Va No sé si lo ordeno a Jesús Si me salga la gente No, no No te preocupes No te preocupes Si yo ya sé que tú eres el mochila, tío No pasa nada De hecho, llevo una del 3 Ahí sigue los tiros en su tiroteo Cada uno está detrás de una roca Ahí están Ahí están Ahí están, tío Es que no veo, tío Ya con la niebla no se ve, tío Es que no me voy a ir de aquí Quiero sucar Qué bonito En 5 segundos hay que moverse, tío ¿Qué hacéis con vuestras vidas, hijos de puta? Vámonos, anda al coche No entiendo nada, tío Es que no entiendo a esta gente A qué coño juega, tío Juega un juego diferente al mío ¡Coche! ¡Coche! Vámonos Cuidado, 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 cuidado ¡Uy! Venga, tanto comer gas, panaco Mi mierda, mochita que te has llevado Vámonos ¡Garranco, tío! ¡Garranco! ¡No, no! Que estoy aquí Que me... ¡Pierdo el tiempo por su culpa! ¡Pierdo el tiempo por su culpa! ¡A la izquierda de su! ¡A la izquierda de su! ¿Qué haces? Esquiva la piedra, Carranco ¡Ya voy! ¡Pierdo el tiempo! ¡Pierdo el tiempo! ¡Es que había... ¡Muy demasiado sleeper! ¡Sleeper! ¡Lleve sangre! ¡Mira, mira! ¡Hazlo, Adri! ¡Sangriendo todo! ¡Para quedarse sin gasoil, eh! ¡Chugo! ¡Están contentos! ¡Aquí ya, aquí ya mismo! ¡Aquí ya mismo! ¡Chugo! ¡Pasa por sangre! ¡Blood! 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 ¡Truod, tío! ¡Blood, reina! ¿Tenéis una bebida? ¡No! ¿Me la tiras aquí arriba? ¡No! ¡Por favor! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Así es fácil, te lo digo! ¡Mira, veis que tiene bebida, tío! ¡Tiene todo, tiene todo, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Dame, dame, dame! ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que no lo entiendo, tío! ¡Me pillo la WM, si no importa! ¡Vale! ¡Vaya, yo el casco 3, venga! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No tiene casco 3! ¡Buster, por favor, tenéis! ¡Tiro 4! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡¿Qué hacía ahí, tío?! ¡Es que no lo entiendo, tío! ¡Pues igual que estás tú ahora, tío! No, no, igual no, igual no Yo estoy aquí porque... Porque me he bajado una bebida ¡Oh, yeah! Akion, muchísimas gracias por esos 3 meses de saco Toma, toma, toma todo el power Dale duro, coño, muchísimas gracias, Akion Un aplauso enorme para ti, joder ¡Puto amo! Muchas gracias, tío ¿Cómo sabemos que esas casas están limpias? ¿Me disparan o me disparan? No sabemos nada No sabemos nada No sabemos nada, John Nieves You know nothing, John Snow K, creo que no saben lo que es la definición de tóxico Vamos para allá Ey, ¿me habéis pido el silenciador de SR? Sí, yo tengo Jesús, por favor Por favor Solo, tío Balas perdidas a mí, o sea que estoy detrás de una parte Tenemos que tener tiro, eh Sí, pero hay niebla, tío No veo nada Los tengo, los tengo Estoy aquí delante ¿Tú solo? Muerto uno No veo nada, tío Tiene que correr, ¿no? Creo que hay una al borde del gas Dos Buena Me he quedado en el full auto de Jesús En ese Ese hay una party ¿Full auto? Que yo no tengo que insistir con el car Gente, ese Muy cerca van a estar Ese, 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 ese Pero ese es dentro del gas No lo sé, debería Le está disparando al party Arriba la colina ¿Habéis visto la palmera? Sí Lleva una De la derecha lleva una Joder Yo soy doble Por lo menos tres Muy buena Joder Joder Tres compilados Tío, la niebla, tío De verdad He pillado un carniebla, tío De esta casa en serio dos, eh Cuidado A ver si es que haya más gente Conmigo, Jesús Tengo la W en la mano Estoy detrás Estoy a dos metros detrás de él Estarán por una hoja ahí en la colina Ábrete, ábrete, ábrete Todo me gusta a mí He quedado otro Todos muertos ¡Faquear! Pues se viene el pollito Qué bonita es la W Muy bonita, tío Muy bonita la W No olvides dejar un like enorme Si te ha gustado Y comparte Que me ayuda un montón Muchísimas gracias por estar ahí un día más Y nos vemos mañana en el próximo vídeo